¿Qué es la coincidencia periodística? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo por el mundo? Bueno, yo artista siempre, es donde sea. Y ahora hace casi, bueno, en junio van a ser cinco años que estoy en Berlín, en Alemania. Sí, o sea, como esa es mi base, igualando de acá para allá, ¿no? Pero en Europa, digamos. Cuando hablas de artista, hablas de canto y de baile. ¿Actuación? Canto, baile, actuación. Sí. Yo soy medio multitasking, digamos, ¿no? Viste que yo estoy en Buenos Aires, estudié las tres carreras en definitiva. Y desde siempre también. Y desde un tiempo a esta parte, podría decir que estoy cada vez más dedicado a eso, a la interdisciplinariedad o multidisciplinariedad, o sea, al cruce de lenguajes. Sí, cada vez más a fondo metido con eso. Como un híbrido, un bicho raro, sí. Dijiste lenguaje y dijiste Berlín. Dos cuestiones claves. ¿Cómo te manejás con el idioma? Es algo, es el ABC de la vida. Sí, sí. Bueno, es una larga historia. Siempre que uno quiere aprender alemán, bueno, lleva como dos años al menos aprender cualquier idioma, pienso. De verdad, ¿no? Y bueno, llegando a Berlín yo me manejé mucho con inglés en principio. Yo tenía un inglés medio básico, en fin, y después estando ahí medio que lo vas curtiendo y estudiando un poco también. También es cierto que hay una cultura española, o sea, de habla hispana, muy, muy, muy grande. Sí, 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 sí. Yo hablo mucho español, de hecho, en mi vida cotidiana en Berlín. Y después, bueno, me metí de lleno a estudiar alemán, que fue como estudiar una carrera, pero de idioma. Y bueno, hoy en día ya estoy mucho mejor, ya terminé los niveles, ya estoy, sí, ya estoy haciendo un montón de actividades, digamos, en alemán. En verdad, mi contexto de trabajo, si querés, es muy híbrido. O sea, yo además de artista siempre fui profe de canto, sobre todo. Y bueno, entonces, en mis clases de canto, claro, doy clases en alemán, en español, en inglés. Y en el contexto de trabajo un poco también, ¿no? Yo además de estar en Alemania también trabajo en Francia. Francés entiendo mucho, pero no me puse todavía a estudiar francés. Vamos por partes. Por partes. Sí, pero bueno, en esa producción, por ejemplo, estoy en inglés y después en Alemania, bueno, un poco en alemán o en inglés. Depende de lo que se necesite. ¿Cómo fue tu vida acá en Crespo? ¿Cómo fue tu niñez, adolescencia? ¿Dónde estudiaste? ¿Hiciste también arte de pequeño? Sí, sí. Mirá, yo siempre que pienso... Para mí la adolescencia fue la época como divina. Como que la parte que no cambiaría por nada en mi vida. Como que siento que tuve una adolescencia increíble. De hecho, mis amigos... Yo vuelvo a Crespo y es como que tengo mis amigos que están y nos juntamos. Y es como que cada uno hizo su camino y tenemos por ahí elecciones de vida muy diferentes. Y sin embargo, es como que nada ha pasado. Para mí eso es divino. Y bueno, yo estudié en el colegio. Yo hice el colegio desde Jardín. El colegio será corazón, ¿no? Sí. Desde Jardín hasta la secundaria. Todo. Sí, lo hice ahí. Y... Bueno, la primaria fue un poco medio compleja. Por ahí, bueno, el bullying, toda esa historia. Yo la sufrí un toque más. También era como medio eso. Como que medio... Yo era medio líder, pero al mismo tiempo corría con algo de ser muy diferente al resto de mis compañeros. Entonces, como que la primaria era un poco más raro. Después de la secundaria, encontré mi vocación, si querés. Empecé a hacer teatro, empecé a bailar, empecé a cantar un montón. Bueno, no sé si... ¿Dirigías un equipo de teatro? Sí, sí. Haciendo Sendas, que se llamaba. O Sendas. Después le cambiamos el nombre porque era más marquetinero decir Sendas. Muchas obras publicaron, presentaron. Sí, yo escribía, banda. Yo tengo el recuerdo de... O sea, yo en la secundaria, a la par también, iba al Conservatorio de Música, en la Constancia de Carminio, en Paraná. Claro. Bueno, yo estudié en el IMEFA. Después seguí ahí con Juan Pablo, Gran Vila. Y Juan me dijo, Dani, vamos a la Escuela de Música. Y bueno, estoy muy agradecido, en verdad. Porque eso me abrió como un camino muy... Muy más profesional, si querés decir. ¿Viste? Y bueno, entonces yo iba, venía, estaba en Paraná. Venía a Crespo, tenía grupo de teatro, escribía obras. Era como una vida, así como de locos. Pero divina, la verdad que... Dijiste bullying en un momento de la escuela primaria. Era un tiempo, tal vez, donde todavía no se trataba tanto el tema. Sí, sí. ¿Desde qué lugar lo sufriste vos? Y sí, porque yo creo que era muy diferente. También yo cantaba. Primero que estaba expuesto, digamos, ¿no? Porque yo era el que tocaba la guitarra y cantaba a las misas, yo qué sé. Y yo tenía una voz muy aguda, me acuerdo, también. Entonces, claro, y era muy diferente. Yo era... Yo tenía gestos muy femeninos, si querés, y tal. Entonces, bueno, como que eso es como un blanco. Yo era blanco de eso siempre. Y si bien yo siempre fui medio arma de líder, bueno, también eso me hacía recular bastante. También eran los noventas, como que había algo que no estaba muy... Ni en la escuela, supongo, que entendían nada. De hecho, el otro día hablábamos con mi mamá y nos reíamos. Como que si eso hubiese pasado hoy en día... Claro. En verdad, los que hubiesen sido señalados hubiesen sido los otros, digamos, ¿no? Exacto, sí. Sí, en cuestiones personales también me ha pasado la línea. O sea, había cierta crueldad todavía. Los niños son un poco así, digamos. Son con las reglas del juego. Los niños son un poco crueles, pienso. Un poco crudos, sí. Crudos, sí. Pero bueno, sí es cierto que quizás de a poco, con el tiempo, se actualiza el software. Y lo diferente deja de ser un peligro o una cosa a la cual uno se reiría. Más bien, es una cosa que uno abraza, digamos, más bien, y asume como parte de la vida misma, digamos, ¿no? Hablemos de las producciones de hoy, lo que estás haciendo en Europa. ¿De qué es el elenco? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué tipo de obra o trabajo presentan? Yo ahora estoy trabajando en una... Bueno, ya desde el año pasado, ¿no? En una producción bastante grande en Francia, con un coreógrafo que se llama François Jainot. Y es una coproducción entre François Jainot y Le Cris de París, que es un ensamble de música en París. Y la obra es una obra híbrida, justamente. Cantamos música coral del siglo XV, XVII, cruzado con danza contemporánea. Y hay una escenografía increíble y la obra es poéticamente muy preciosa. Y tiene un nivel de complejidad muy grande, de hecho, ¿no? Somos 13 performers que estamos ahí, de distintos lugares. La mayoría franceses, pero hay también gente que vive en Italia, gente que vive en Bélgica. Bueno, yo que vivo en Alemania. Bueno, y eso es una producción grande, tiene proyecciones hasta 2024. Y bueno, ahí estamos trabajando. Hicimos ya varias temporaditas. Bueno, Francia, en París, un montón de ciudades de Francia. También hicimos en Viena, en Austria. Estuvimos en Bélgica también. Así que, bueno, eso. Ahora estoy trabajando ahí, muy contento, porque en verdad toca justo las cosas que a mí yo estoy metido en este momento, que es como música clásica, académica, más bien música barroca antigua, cruzado con el movimiento. Hoy en día estoy más metido a fondo en eso, si crees. Nunca te preguntaría cuánto, porque no es una pregunta que me interesa. Pero bien, ¿se puede vivir la remuneración? O sea, ¿tu trabajo te deja vivir tranquilo económicamente? Sí, sí. O sea, allá se vive mucho mejor. La calidad de vida es mejor. Trabajas menos y te pagan más, digamos. Eso es muy loco. Yo, cuando recién llegué, sentía que no estaba trabajando. Yo venía de Buenos Aires, ¿no? De nueve años de vivir ahí. Y yo en Buenos Aires llegué en un momento a trabajar. Me acuerdo una vez, que ahí fue uno de los clics que dije, yo me toqué a la mierda, porque trabajaba en El Colón, trabajaba en una obra independiente, y tenía como diez alumnos. Y así todo, llegaba a fin de mes con las justas. Claro. Entonces yo dije, no hay mejor que esto en este país. O sea, estoy en el mejor teatro del país. No voy a actuar. Entonces, ¿qué hago? ¿Llegaste a actuar en El Colón? Sí, sí. Actué tres veces en El Colón. Sí, en producciones. ¿Cómo es actuar en El Colón? Lindo, increíble. Muy lindo. O sea, yo trabajé, obviamente, en su momento, yo recién egresaba del San Martín, de danza. Entonces a mí me llamaban por ahí para audiciones cerradas y tal, ¿no? Como estábamos en una elite de ahí los que egresamos. Y entonces, sí, trabajé bailando en un barbero de Sevilla, después trabajé bailando también en una ópera contemporánea que se llamaba De Materie, con Heine Goebbels, que era un director alemán justamente que había venido, y coreografía de Edgardo Mercado. Y después trabajé en algo más que ahora no me acuerdo. ¿Pudieron tus familiares de acá de Crespo, tus familiares quedaron acá en Crespo, no? Sí, claro. ¿Cómo está compuesta tu familia? Yo tengo una hermana, Diana, más grande. Ahora, en febrero van a ser cuatro años más grandes que yo. Y después, no, mi papá y mi mamá, somos cuatro. ¿Pudieron ellos llegar a verte actuar en Buenos Aires? Sí, 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 iban siempre. O sea, cuando tenía producciones importantes o incluso una obra independiente. Yo trabajé mucho en el Palo Independiente toda mi vida, ¿no? Más en Buenos Aires también. Y sí, sí, venían. ¿Les gusta el arte a tu familia? ¿Les gusta el arte a tu familia, tus papás? Les gusta el arte, yo qué sé, me acompañan un montón. Les termina interesante. Yo creo que es interesante ese cruce porque, o sea, bueno, mi familia, los Wendler, ¿no? Siempre tienen una beta musical muy grande. Siempre la música estuvo ahí muy presente. Y la familia de mi mamá, si bien no hay ningún músico que se dedicó a eso profesionalmente, yo sé que mi abuelo tocaba de oído, yo qué sé, y tocaba muy bien. Mi mamá canta muy bien. Entonces, hay algo muy sensible que da vueltas por ahí, ¿no? Pero, claro, si yo no hubiese estado en la familia, digamos, quizás no hubiesen ido a las obras que fueron, no hubiesen consumido teatro, ¿no? Un poco iban por mí y después supongo que les quedó como un hábito, ¿no? Cuando estás allá en Europa, en Alemania, ¿extrañas tu familia, tus amigos? Sí, sí. Es interesante. Sí, claro, se extraña, obvio. Sería hipócrita si diría que no. Sí, claro. Siempre se extraña. Siempre se extraña algo. Después cuando estoy acá, yo tengo allá a mi pareja también y también extraño estar allá. O sea, como, viste, con unos, más los artistas, creo que construimos familia en todos los lugares donde estamos. Yo siento que tengo mi familia, la matriz de donde vengo, pero después tengo un montón de familias que siempre las extraño y siempre me hacen falta y por eso me encanta también cuando vengo o cuando voy andar viajando, sentirme como en casa, ¿viste? Claro. Con tu pareja, ¿se fueron desde acá o el amor arrancó allá? No, yo al Fran lo conocí allá, en Berlín, hace como dos años. ¿Argentino? No, es peruano. ¿Peruano? Sí, es peruano que vive hace como 16 años allá, o sea, sale mano hoy en día allá. Claro. Sí, y el Fran es artista también, trabaja en teatro musical, estudió teatro musical allá. Ah, las conversaciones en casa deben ser bárbaras. Sí, sí, es divertido, es divertido. Sí, sí, nos divertimos un montón, viajamos un montón, ¿verdad? ¿Comparten el elenco? No, porque en verdad es como que estudiamos lo mismo, pero nos dedicamos a cosas muy diferentes en definitiva, porque él está más parado en una cosa más comercial, más teatro musical, se dedica más a grabar comerciales, de hecho, actor de comerciales, y yo me dedico más a la música barroca, antigua, clásica, si querés, cruzado con danza, es como otra cosa más, más a experimentar lo que yo hago, ¿no? Dani, si hablemos de música actual, por gusto, ¿qué te gusta escuchar, qué estás escuchando? ¿Escuchás algo de lo actual? Ah, yo escucho de todo, sí, pero no sé. Pero si llegas a tu casa, pones la lista de spotty o algo, ¿y qué suena? No de laburo. Ella Fitzgerald la escucho siempre, por ejemplo, ella está en un clásico que está ahí, siempre amo su hacer, digamos, ¿no? Su virtuosismo, su templanza para cantar. Sí, pero escucho de todo, o sea, como que cuando estoy en casa escucho mucha música clásica también, es lo cierto. Después también es lo cierto que por mis alumnos de canto me interiorizo con las cosas más variadas que existen. ¿Enseñas canto allá? O sea, ¿en alemán? En alemán también tengo un montón de alumnos hispanoparlantes. Ah, muy bien. Sí, sí, tengo alumnos españoles, argentinos, y bien inglés eventualmente también. Sí, sí. Bueno, te tocó atravesar una pandemia mundial, como a todos. ¿Cómo fue en Alemania? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo fue las restricciones? ¿Cómo fueron? Bueno, hubo distintas etapas, ¿no? La primera, obviamente, como en todos lados supongo, fue mucho más estricta. No estuvimos que quedar, como ni me acuerdo, creo que dos meses fue o algo así, adentro, sin salir. O sea, bueno, yendo al supermercado y eso, pero igual todos recibimos, o sea, los que somos trabajadores independientes, recibimos como un subsidio del Estado Alemán. Ah, muy bien. Entonces, bueno, ahí yo me quedé tranquilo, porque en verdad al principio yo me preocupé mucho, porque, bueno, los trabajadores independientes, si no trabajamos, no es que tenemos un sueldo de una empresa, yo qué sé. Sí, sí, sí. No, re bien. Entonces ahí estuvo muy bien. Y bueno, yo me refugié en mi casa, yo vivo con mi gata, que me la llevé de Buenos Aires. Mirá qué bien. La Pina, que tiene 10 añitos ya, y ellas me bancan todas. Así que, bueno, yo tenía que venir a Argentina en su momento, de hecho, bueno, el viaje se canceló por la pandemia. Me quedé ahí, en mi casa, re tranqui, teniendo un montón. De hecho, llegaron muchos más alumnos, porque la gente se moría de ganas de hacer algo. Sí, sí, me imagino. ¿Te sentís cómodo con tu vida actual, con tu ritmo, con tu trabajo? ¿Te gusta? Sí, 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 sí. Yo siento que soy un afortunado ese. O sea, soy artista, puedo trabajar de artista. Yo trabajo de artista desde siempre. Un poco porque nunca di el brazo a torcer tampoco. Alguna vacación, trabajé en un bar, pero era para pagarme unas vacaciones en Italia, digo. Entendés, o sea, para un lujo, ¿no? Porque realmente me moría de hambre. Así que, nada, yo re bien. Bueno, es un poco vertiginoso, obvio. O sea, se terminan las producciones y uno dice, ¿y ahora qué? Y hasta que sale algo nuevo, uno está ahí como, oh. También lleva su tiempo a entender cómo funcionan, supongo, los circuitos, ¿no? Claro. ¿Qué puertas hay que golpear? Yo ahora estoy muy metido también, si Dios quiere, bueno, si existe y si quiere, si Dios o la energía del más allá lo quiere, este año tengo ganas de producir una primera obra mía. Claro. Y bueno, para que eso suceda, generalmente uno aplica subsidios de creación y todo eso. Yo tuve un subsidio el año pasado de cinco meses de investigación. Ah, mira qué bien. Sí, era bien. Y bueno, entonces este año la idea es producir. Y bueno, con eso generar un buen dossier, empezar a aplicar a festivales y empezar a hacer el caminito, ¿no? Estando allá, ¿te interesás por cosas de acá de Argentina? Amén de los sentimientos, amén de tu familia. Digo, por ahí le pegás una visita a los diarios. Sí, tuve épocas. Sí, había una época que leía siempre diarios. Hoy en día no, pero es random. A veces conecto, a veces desconecto. También cuando llegué, me pasó que, bueno, yo llegué un poco con una mano atrás y otra adelante. Yo hice un salto, digamos. Tenía un poco de dinero, pero me la jugué. Allá, cuando fuiste Alemania. Sí, sí. O sea, yo estaba trabajando en una producción francesa también en esa época y vivía entre Buenos Aires y Europa. Ahí iba, venía. Y fue la producción que me permitió saltar porque, bueno, sale dinero, va a irse, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, me quedé y fui probando suerte y después me salió bien. Y cuando recién llegué me acuerdo que estaba muy en conexión con el folclore argentino y con la cultura latinoamericana, si querés. Claro. Porque, bueno, cantaba, cantaba boleros, cantaba tangos, hacía todas esas cosas medio for export hasta que, bueno, me instalé y pude meterme más de lleno a lo que más me interesaba. Que si bien, no, a mí lo que más me interesa, en verdad, hoy en día es más repertorio europeo, si querés, ¿no? Pero, bueno, sí, siempre estoy en conexión. Claro, ¿cómo no? Se extraña. También, bueno, Alemania es un país que nada que ver, digamos, ¿no? En cuanto a idiosincrasia, a formas de entender la vida y relacionarse. Y, bueno, eso siempre un poco así, pienso igual, cuando uno se cambia de país, ¿viste? Sí. Cuando estás allá, ¿cuál es tu estación del año? Y cuando venís acá o recordás acá, ¿cuál es? ¿Es la misma o no? La estación en la que prefiero. Bueno, sí, Berlín el verano, obvio. ¿Ah, sí? Sí, porque el invierno es durísimo. Claro. Sí, de noviembre a febrero, que es invierno allá, o sea, el invierno es cuatro de la tarde, es de noche. Bueno, eventualmente, ahora este invierno está siendo re frío también, estamos bajo cero. Entonces, bueno, es una cosa que hay que tomar la vitamina D cada mañana. Claro. El magnesio. Sí, después el verano no, el verano es divino, ¿viste? Estamos hasta 33 grados, hay un montón de lagos alrededor de la ciudad. Entonces, uno puede, yo me manejo en bici, por ejemplo, ¿no? Todos, en verdad. Entonces, es como una ciudad re de primer mundo, porque tiene un andar muy de pueblo, si querés. Claro. Entonces, está bueno. Bueno, creés que si, alguna vez, voy a reformular la pregunta, ¿alguna vez te pusiste a pensar qué hubiese pasado si vos no salías de Crespo? Me lo pensé cuando tenía 18, en verdad, porque yo cuando tenía 18, yo trabajaba en el IMEFA, por ejemplo, yo tenía un taller de teatro musical en su momento. Tenía mis alumnos, creo que era toda mi vida, di clases, creo que era clases de guitarra, de canto, ni me acuerdo de todo, yo qué sé. Tenía mi grupo de teatro, tenía cierto reconocimiento, o sea, yo me la podía inventar y generar mi cosa. Me iba a costar por ahí, pero yo la veía igual. Pero, bueno, en su momento yo tocaba mucho guitarra, yo me recibía del Conservatorio de Paraná, si yo quería, podía haber seguido el superior y meterme más de lleno con eso. Yo también hubiese podido, si bien vivir de artista siempre es un poco difícil o más difícil por ahí en las provincias. Bueno, no sé cómo está ahora. Sí, pero bueno, yo me fui porque, no tanto por la ciudad, yo me fui por inquietud personal. Yo soy un tipo que a mí, yo no me aguanto, ¿me entendés? Yo me tengo que ir siempre de alguna manera, yo no me alcanza de alguna manera, ¿viste? Como que yo soy curioso, como que tengo hambre de aprender cosas. Me gusta enfrentarme a cosas que no entiendo, a contextos que es un challenge, digamos que es un desafío. Claro. Y, no sé, soy un poco así, creo que como artista también soy así, siento que es mi quehacer, digamos, ¿no? Entonces siempre estoy buscando eso. ¿Sos valiente, Dani? Yo creo que sí. Sí, re. O sea, yo me acuerdo que cuando fui allá, yo estaba haciendo, hice muchos años de terapia, pero justo cuando me mudé a Berlín estaba en terapia. Y mi psicóloga siempre me decía, Dani, acordate que cambiar de país no es para cualquiera, por eso no lo hacen todos, digamos, ¿no? O sea, calma, porque yo me desesperaba, decía, ay, pero no puede ser, no lo voy a hacer, no lo voy a lograr, me cago de hambre, ¿qué hago? Y bueno, después siempre sale el sol, ¿no? Pero acaba de aguantar los trapos, digamos. Y cuando me fui a Buenos Aires fue lo mismo. Fue como una escala. Eh, sí, el primer desarraigo, o el más fuerte fue cuando me fui a Buenos Aires. Y después cuando me fui a Berlín la sensación era más conocida de última, de desarraigar. Pero yo soy un poco así, ¿viste? Este, no sé. Yo siento que en Berlín me siento cómodo, creo que voy a estar ahí por mucho tiempo, pero siempre estoy, por ejemplo, quiero aprender francés para poder desarrollar más mi mercado también en Francia, además de Alemania. En el día de mañana con el Fran tenemos ganas también de comprarnos una casa más en el sur, con más sol en la playa, para tener un pivot donde ir y pasar unos meses en medio de las producciones. Es así, no descarto, yo qué sé. Ahora estoy muy a full con el yoga también. El tipo de yoga que yo hago se llama Yidamukti, tiene la base en Nueva York, no descarto ir a una temporada a estudiar yoga en Nueva York, en la escuela, no sé. Claro. Si sale, sale. Es una ciudad romántica Berlín, ¿no? No sé, es linda para vivir, es una ciudad piola para vivir. Romántica no sé, no dirías que es romántica. Romántico es París, o sea, en el cliché, ¿no? Sí, no sé. Yo, con la idea que tengo del amor, que es un amor no tan romántico, puede ser que vea Berlín como romántico, pero entiendo que la común de la gente es una ciudad que a plena, que a simple vista puede ser, no sé, la típica ciudad turística, por ejemplo. Para mí el atractivo pasa por otro lado. Yo siempre que vienen amigos les digo, hacé un walking tour, andá. Porque, claro, los peores y mejores hitos del siglo XX pasaron en Berlín, ¿no? Sin duda, la Segunda Guerra marcó la ciudad. Claro, vos caminás por ahí, tiene una carga la ciudad. Sí. O sea, por ejemplo, hay algo muy interesante que es unos cositos, unos plaquitas así, que hay en todos los barrios donde desaparecieron judíos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo salgo de mi casa y hay tres plaquitas así en el piso. Y eso se llama, ahora no me acuerdo el nombre en alemán, pero es algo así como que habla de tropezarse, ¿no? Y están hechas así, es una interacción artística, en verdad. Mirá vos. Para que uno en su vida cotidiana se tropiece con eso, que es una pequeña plaquita que está ahí en el piso. Como para que no se olvide. Claro, ahí en el nombre está la gente que desapareció, que fue llevada al campo de concentración en su momento. Y bueno, entonces, claro, eso flota por ahí en la atmósfera de Alemania en general, pero de Berlín con más énfasis por ahí, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y también cosas más interesantes. No nos olvidemos que hasta el 89 la ciudad estuvo dividida por el muro. Claro, dividido por el muro. Y que, entonces, hoy en día es como la capital de la libertad, si no libertinaje también. Entonces, es como una cosa muy free, muy freedom, que cada uno puede hacer realmente lo que se le raje. O sea, vos, yo siempre digo que puedo ir con un plumero en el orto al supermercado y nadie me va a decir nada, nadie me va a señalar nada, nada, ¿no? Nada, nada. Está todo bien. Claro. Bueno, eso es buenísimo. Por otro lado, uno puede decir, che, a veces está bueno que igual tenés cierto criticismo, yo qué sé, pero es lo que es. Y está bien para mí que suceda. Y de alguna manera todos los que elegimos Berlín supongo que la elegimos un poco por eso. ¿Qué es lo que en verdad te hace feliz? ¿Qué pregunta? Ezequiel, Carson. O te lo puedo cambiar por cuál fue el momento más feliz de tu vida. Ah, varios igual. A ver, por ejemplo. Bueno, uno muy feliz. Yo di un concierto una vez en el Teatro de Yayó, que es el teatro que está enfrente de la Torre Eiffel, y canté, repertorio argentino, de hecho, con la Torre Eiffel de fondo, digamos, ¿no? Entonces, ese concierto sin duda fue un momento donde uno dice, esto está pasando, digamos, ¿no? Claro. Yo creo que uno, yo tengo muchos momentos felices. Después, no sé, cada vez que vengo, veo a mis sobrinos, es un momento muy feliz también. ¿Me entendés? O sea, como eso es impagable. O yo qué sé, también, por ejemplo, tener ahora mi refugio en Berlín con mi pareja, con mi gata, con mis amigos, también es un lugar donde uno dice, che, pucha, está bueno. Por muchos años la felicidad fue mi carrera, digamos. O sea, yo soy un tipo que estuvo 10 años al menos así, ¿no? Ahora, de a poco, bueno, doy un poquito más de lugar a otras cosas. Pero sí es cierto que todo lo que tiene que ver con mi carrera a mí me da mucha satisfacción. Ahora, de hecho, antes de venir, yo corrí la entrevista, lo decimos, como tres horas. Bueno, tenía dos opciones de horario y elegí el más tarde porque, claro, yo me puse a estudiar. Y, bueno, estuve como tres horas cantando y estudiando repertorio. Y a mí ese momentito que estoy ahí aprendiendo algo o investigando algo, ya sea bailando, cantando, lo que sea, ese momento íntimo de estar ahí solo o en el ensayo, es un momento de felicidad para mí. Yo soy muy feliz con eso. Yo sé, a mí me dicen, Dani, te pasás la vida así y con eso puedo vivir yo feliz, digamos, ¿no? De hecho, bueno, en eso estoy. Sí, 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 un poco eso. Dijiste que eras una persona valiente. Pero, ¿tenés miedos? ¿A qué le tenés miedo? Sí, claro, un montón de miedos. O sea, yo siempre decido y me la mando, digamos. Digo, sí, voy. Pero en el medio, o sea, entre el que uno tomó la decisión y entre el que la está realizando, y se cruzan todo, digamos. Sí, creo que una pregunta recurrente, que capaz es más recurrente para la gente que se fue a la mierda y que lo estaré haciendo bien, es por acá, habré tomado buenas decisiones. ¿Estoy tomando la buena decisión? ¿Es eso lo que realmente me conviene? No sé, yo me considero que también soy un tipo que sí, que sé, que me vino con muchos dones, digamos, de alguna manera. Sí, sin duda. Y que los recontra cultive, ¿no? Pero que siento que sí, que hay algo que me sale también. Entonces digo, bueno, estaría realmente aprovechando mis talentos, los estoy realmente explotando. ¿Es por acá? Son respuestas que nunca van a tener, son preguntas que nunca van a tener respuestas, pienso yo. Que uno se las juega. Y en ese hacer, bueno, yo qué sé, a veces sale mejor, a veces sale peor. Porque también no sé si existe que uno tenga la seguridad, digamos, ¿no? O sea, ese lugar es un poco más pacato, un poco más burgués, que uno dice, bueno, claro. Y que nada tiene que ver con el arte, nada tiene que ver con transgredir, con marcar la diferencia, con hacer algo loco. Yo creo que si hubiese querido eso, si no hubiese querido tener miedo, me quedaba en Crespo. Claro, exacto. Nunca hubiese tenido miedo si me quedaba acá. Después, bueno, si me quedo posiblemente así, porque creo que es natural. ¿Quién no tiene miedo? Todos los humanos. Es normal. Bueno, bien, para terminar, bueno, agradecerte que tengas un tiempo para nosotros. Dejarte nuestra admiración por tu carrera artística. Gracias, gracias. Y si yo fuese, suponte una persona que estaría trabajando en una oficina pública y tengo que anotar tu dirección. Digo, dirección. ¿Qué me decís? Dirección... ¿Cuál es tu domicilio? Ah, bueno, si dices que te pasaría mi email, creo que sería lo más práctico. Muy bien, muy bien. Pasaría mi email, porque... ¿Quién sabe ese? Muy bien. ¿Como Polita? Sí. Perfecto. ¿Mi página web? Dani, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, un placer. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Qué me decís? Gracias.